Me dejáis un poquito, ponte tú aquí, mira, te pones tú aquí a mi lado, te pones tú aquí a mi lado, pero lo que pasa es que vas a taparlo a él. Bueno, siéntate aquí, siéntate aquí un momentito. Perfecto. Bueno, muy bien. Doña Teresa, cuénteme. Pues mire usted, yo tenía 25 años cuando me enamoré de un... ¿Ah sí? De un... De un hombre muy guapo. Guapo, más feo que el demonio. No me diga. ¿Y eso cómo fue? Algo tendría... Y era pastor. Usted se enamoró de un pastor. Sí, señor. Porque no sería guapo, pero los pastores saben mucho. Saben mucho, sí. ¿Eh? Saben mucho. Y me enamoré de eso, usted se casemos. Sí. Y ya, pues vendió la leche, yo la cuajaba, la vendía, en Motrí, en Salubreña, en Lobre, a quien quiera. Porque la vida estaba muy mala. Y así fueron. Y así estamos vivos. Muy bien. ¿Y cuántos hijos tuvieron, Doña Teresa? Tengo siete. Siete hijos. Hijo. Los hijos son muy guapos. Regular. ¿Cómo que regular? Le han salido a la madre. La madre no es tan guapa. La madre sí que es guapa, el padre no lo será. Pero la madre sí que es guapa. Tengo doce, trece nietos. Bueno. Y tengo veinte bisnietos. Uy, qué hermosura. Qué hermosura decir. Uy, tú. Ah, qué bien. Bueno, ¿y algún nieto o bisnieto así preferido, Doña Teresa? Todos están casados. Todos, muy bien. ¿Y le ha hecho ilusión que los vecinos de Molviza, sus paisanos, la elijan a usted? Digan que usted tiene que ser la abuela del pueblo. Uy, sí, señor. Ah, qué contento. Y muy querido de ella. Y lo quiero mucho. ¿Y don Marcelo qué dice? Está ahí tan calladita. Está trabajando mucho. ¿Cómo? Está mi vida. ¿Ha trabajado mucho? Sí, mucho. ¿Usted ha sido transportista? Sí. ¿Ha tenido coches propios? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos coches? Sin dinero. ¿Eh? ¿Cómo? He tenido sin dinero. El coche es propio para el dinero. Pero, 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 ¿el negocio no ha ido bien entonces? No. ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿No le pagaban? No, que no pagaban. Que el coche no paga, que no valería. Ya, ya, ya. Era, el coche era de aquellos tiempos cuando los coches eran viejos. Sí. Y me dios una, nada. Ya. Lo tiré. Bueno, lo tiré. Y también usted ha pensado y ha sentido que es una alegría esto de que sus paisanos, lo hayan elegido como el abuelo más, más ejemplar, más significativo. Pero aquí estoy con 90 años. 90 años. 90 años tiene el abuelo y 87 tiene la abuela. Teresa, doña Teresa Rodríguez Trujillo y don Marcelo Venegas Alonso. Flores para ella y regalito para los dos. ¡Bien! 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 ¡Bien!